¡Ahhh! ¿Qué tal? Vamos a hablar de señores de prenupciales Esto aplica un poco para México Pero también lo va a aplicar en algunas partes de Latinoamérica Porque esta ley creo que la van a meter A ver, voy a avisarlo bien Vamos a hablar de prenupciales, ¿por qué? En México, y en algunos países de Latinoamérica Según te lo van a implementar, la Suprema Corte de la Nación de México Hizo que El acuerdo con tasa casar de bienes Separados, no valga nada ¿A qué me refiero? ¿Qué hora? Si te casas ahí, ya no importa Porque tienes que ir a juicio Y tu esposa o esposo te puede pedir el 50% De tus bienes Sí, como lo oyes Prácticamente no importa, la única ventaja es que puedes pelear por ellas Aunque, pues digo que prenupcial En los prenupciales, para los jueces No seas tan específico Con lo que pidas, ¿por qué? Porque si exageras en lo que pides El juez va a usar Moral y no la ley Se va a basar en su moral para Otorgarle los bienes al hombre Más que toda la mujer Por derechos actuales Por eso les digo Tengan cierta precaución actualmente Con eso Porque esto puede ser bastante feo Para alguien ¿Qué mierda, güey? ¿Has hecho bien, señores? ¿Has hecho bien? Les recomendaría que se van a hacer un prenupcial Hagan con las siguientes especificaciones Especifiquen bien claro Que su mujer o hombre O sea, mujer o marido O sea, mujer o hombre Marido o esposa Marido o marida O sea, pues de su cónyuge en general Les pongan unas cláusulas bien claras Estás 100% de acuerdo con tus facultades mentales Con tus facultades mentales Que no pedirás Que no se repartirán el 50% de los bienes En un prenupcial Y ponle una cláusula De que si alguna vez se llegan Se llegan a pedir los bienes Los bienes tendrán que pasar a Los hijos O un fideicomiso de emergencia Eso significa Que al menos que haya una situación médica Podría tocarlos Tanto el esposo como la esposa Prácticamente dejarlos Como para un seguro médico Básicamente Significa que el dinero No está disponible Para ninguno de los dos Esto hace que Si cualquier otro Estuvo un accidente El dinero Será un seguro automático Como dicen Si no tienes seguro de paga Pues no vas a poder atenderte Esto facilita muchísimo La seguridad De la seguridad de salud Para asegurar por lo menos Que no te jodan aquí en México Y dices tú Pues es nero Ni para ti ni para mí Lo dejamos así Punto Especifica bien también Cosas como casas Ah Y aquí les va un poquito La suerte de Vamos a hablar en YouTube Este pedo se ocurre en Estados Unidos De que un canal de YouTube Estrano unidense También puede haber sido Un prenupcial Se querían divorciar Y la mujer le pedía El 50% del canal Si del canal O sea prácticamente La cuenta de Gmail Y prácticamente Le pedía Que le dieran La cuenta bancaria El correo de Gmail Para tenerlo monitoreado El dijo que no Porque era personal Tenía correos personales Tenía esto 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 El otro Voy a saber Lo típico Con cuenta de Gmail El problema Era que el juez Es un juez moralista Y él no creía Digamos Que las redes Fueran así O sea que un influencer Fuera Para trabajar así Así que lo que hizo Fue simplemente Agarrar su canal Y venderlo Pero como es gratuito No lo vendió Lo que hizo Fue una estrategia simple Suba a estar su canal Le pagaron 10 dólares Toma le dio 5 a ella Y lo bueno es que La persona que lo compró Se lo regresó Si Se lo regresó Mucha gente puede decir Es que es medio Trampa lo que hizo Técnicamente no Porque un canal de YouTube No debe hacer Ni este tocado Porque es algo personal Ya sabes como son Algunos jueces De moralistas Y te pueden joder Por eso digo En un pleno oficial Siempre asegúrate De mencionar cosas Que ganen dinero Por ejemplo Digamos en YouTube Les puedes poner En ejemplo Porque te la pueden aplicar De que Los ingresos Generados Por cuentas Personales De redes sociales No se compartirán Porque son Personales Oyeron bien la palabra Personales O sea Eso es para gente Que sabe que sea Influencer grande Esto les saldrá Bastante fácil En una pronuncia ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Esto ya ocurrió Es cierto Que en Estados Unidos Esto ya ocurrió O sea Esto ocurrió Y feo En verdad Ocurrió Y feo ¿Por qué? O sea Les digo Si siguen Viendo sus pronunciales Cuando van a tener Esposa Y les digo Pronunciales No solamente son Para casarse Son para la unión libre Unión libre Y diga que no están casados Si puedes Unión libre Si vas a vivir con alguien Una mujer que quieras vivir Tocó mucho tiempo Que ya es viendo Un año o dos Quieren informar un poco Más la relación Pero sin caso Si ella o él Te dice No te cases Hazle un pronuncial También un pronuncial O no me acuerdo Como se llama El tipo de acuerdo Que es similar Pero es para unión libre Haciendo que no tendrá Derechos a lo que te pide Asegurando Que pues están en lo libre O sea Tienes que Tienes que Hacerte siempre De tener De tener Tú la ventaja Tú eres De que tienes Más dinero ¿Por qué? Porque Siempre hay estafa Los jueces No te hacen caso Yo lo digo En general Si me entiendes Que tus cosas Personales Se mantengan en eso Personales Como te dicen Normalmente Aquí en México Sería que Lo que te van a quitar Es el 50% De los bienes Que has comprado Durante el matrimonio Durante No antes Sino durante Aquí te recomendaría Yo Si puedes Tener un montón De inversiones Antes del matrimonio ¿Y por qué Antes del matrimonio? Muy simple Al tener inversiones Antes del matrimonio Si Sin decirlas Claramente Chiquitas Hablo de De inversiones chiquitas Esto va a hacer Que tengas Muchas inversiones Pequeñas Cuando las tengas Grandes Que te quiera Demandar Por ellas Las tenías De antes Solo que No estaban Activas Pero las tenías Así que También eso Te salva Y ponle Que no se puedan Tocar bienes O demandar Bienes pasados Esto hace Que no puedan Tocar tus bienes También del pasado O sea Tus bienes Antes del matrimonio Porque hay jueces Que pueden Instigar A que la mujer O al mujer O al hombre Los pida Hay mujeres Con dinero Que hay hombres Que les han quitado Hasta bienes Que no estaban Dentro del matrimonio ¿Y por qué? Porque simplemente Les pasó La mala suerte De que se toparon Alguien Que se aprovechó De ellas Un hombre Que se aprovechó De ellas Prácticamente Las jodió Yo se los digo Señores O sea Cuídense Porque esto Les pasa también Ay que mierda Les puede pasar también A ustedes Como mujeres O como hombres Les puede pasar Exactamente Lo mismo Esto aplica Para ambas partes Ambas partes Pues les digo Siempre necesitan Especificar bien Pero no especificen Todo Porque especificar Demasiado Digamos Cada mínimo detalle Los jueces Son demasiado moralistas Van a pensar Que literal La quis dejar En la calle A la pareja Ese es el verdadero problema Al pensar ellos eso ¿Qué van a hacer? Lo típico Van a intentar Negarte La demanda Negártela El juez Que para más juicios Inclusive Si quieres cambiar De juez A un juez Más imparcial No te van a dejar Porque si Aquí México Se puede cambiar Pero El mismo juez Va a intentar Como que alegar De que El caso No está Digamos Correcto Y el abogado De la parte De la parte Digamos De la parte Que demanda Va a intentar Que no se cambie Porque por conveniencia Ahí señores Les digo esto Cuando van a hacer Un prenuptial Por favor Fíjense bien En los acuerdos Bien 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 los acuerdos Acuérdense de tener Todos los papeles De cosas que hayan invertido Tengan Y asegúrense Que si se pone Que si Las herencias Tampoco Tampoco llegan Al cónyuge Pero puede demandar Para que tenga Y hay jueces Que aunque tengas Aunque tengas Un abogado Que te explique la ley Y le explique la ley Y es el juez Si el abogado Si el juez Lo puedes convencer Está bien Convencer Y juez muy moralista Ya va lista Madres Así señores O sea más que decir Hasta luego Cuídense siempre Cuídense Científico Toda la ley